El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y el director general de Conagua, David Corenfeld, signaron los convenios con los municipios de Acapulco y Chilpancingo para aplicar acciones que permitan mejorar la distribución de agua potable, así como generar proyectos alternos para buscar nuevas fuentes de abastecimiento con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. Que sean testigos de este documento que hoy estamos suscribiendo. Un documento donde de manera corresponsable asignaremos recursos al gobierno del estado, al gobierno federal y los municipios para dar pasos importantes en el abatimiento del problema del agua, de la alcantarillada, del drenaje que hoy se siguen presentando en diversas regiones de nuestro estado. Ante ciudadanos de los municipios beneficiados, diputados locales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Ángel Aguirre, dijo que la firma de este convenio se traduce en un esfuerzo corresponsable para la asignación de recursos que permitirán dar pasos importantes en abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado. Dijo que continuará luchando para modificar los parámetros actuales y con ellos dar un giro a los indicadores de pobreza y marginación en los que hoy está inmerso el estado. De Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.